Pues gente, se viene Resident Evil Mortal Knight, episodio 1, bueno episodio 0 realmente ¿Qué es esto diréis? ¿Qué vamos a jugar? Bueno, algunos conoceréis a Hunk, a Hank, como cada uno lo llame Un personaje muy misterioso, digamos de la saga, especialmente de Resident Evil 2 y demás historias Que no se sabe mucho de él, no se sabe mucho de su historia Pero es un personaje muy, pero que muy querido Y no hemos sabido casi nada de él, o sea, no tiene ni siquiera juego propio Ni algún juego en el que nos cuenten más en profundidad su historia Ni nada, la verdad es que nada Y vamos a jugar a Mortal Knight donde un fan, vamos, esto lo ha creado un fan Donde nos explican la historia de Hank en 5 episodios No, 5 no, son 3 más el 0, o sea, 3 capítulos más el 0 Nos cuentan su historia, hecho por un fan, o sea, flipas Esto lo vi también de Rye Snake Eyes, como he dicho antes Pero no me he visto el juego como tal, o sea, no me he querido ver la historia Porque pretendía jugarlo algún día Y gracias al señor cabeza, que está por ahí, que hemos estado un buen rato antes Buscando que si un mod para ponerlo en inglés, que si no sé qué, que si no sé cuánta Finalmente lo hemos encontrado y lo vamos a jugar aquí Así que bueno, vamos a darle calor Como mola ese sonido, eh Como me mola ese sonido, Dios mío A ver, que esto tiene vídeo propio y todas las vainas, eh Prólogo, el único superviviente Vamos a ver Sale Resident Evil Mortal Night, no hit Si hombre, claro No hit, sin gastar balas, solo a cuchillo A ver, que nos cuentan en esta cinemática Espero que tenga subtítulos, por lo menos Quita el puntero Perdón Ahí está quitado Mira, esto es lo del uno La mansión El petardazo Te cuentan aquí las vainas Cuando escaparon en el helicóptero Y todas esas cosas Sale el logo de Umbrella Y qué Y vale, y ya está Vale, esto creo que es una imagen de Operación Raccoon City Si no me equivoco, eh Creo que esta está sacada de Raccoon City Tenemos el virus Misión completada No sé qué Y ahora llega Birkin Y dice Sí, pues me vais a comer los huevos Me vais a comer los huevos por la parte del culo Piensa Birkin Qué susto Qué susto El pantallazo verde Coño Aquí tenemos a los miembros de Umbrella Los compañeros de Hank Vaya Y por allí por el fondo Mírala que maja Anete Alma y la Anete Anete Birkin A ver Voy a tener el mando en la mano Por si acaso Vale, ya sé lo que les va a pasar Ya sé lo que les va a pasar A estos chavales Estaba clarinete Ahí se la mete la mano en el bolsillo Saca un billete Mira, uno muerto Y aquí queda uno vivo Mira quién está ahí Nada más empezar Come cabrón Come cabrón Cuanto le ve a asomar me piro Hasta luego Lucas Hostia, cómo corre Hijo de puta Oh, la ha matado Venga, ve Muy bien Muere cabrón Lo maté No sé si lo he matado Ah, se muere ahí Está predefinido Vale Me sirve Ya está Hasta luego Birkin Que la fuerza te acompañe y tal Muy bien, muy bien Empezamos fuerte Mira Horas Después de que el virus Tomara las calles Y tal y cual Esto es horas después Se va como si nada Como si hubiese pisado una larva Ay, ay Ay, ay Que me tiembla el duodenal A ver, Hank Bueno, este creo que no es Hank O sí Mira, le falta Ah, no Que le falta un Una luz en el ojo Se le ha roto un transistor La madre que lo parió, chaval A ver, a ver Misión completada Ahora voy a abrir el punto de reunión Hostia, es que va por tiempo Me cago en la concha Hola Mira todo lo que tengo Sí que es Hunt, sí Vale, pues No sé No sé, voy a ir así Con la escopeta mismo Ahí, por ejemplo Así me sirve Vaya temazo Creo que tiene que ser por aquí Es que si no, no lo sé Ah, y puedo quitar Las escenas de corte Hostias Ay, tu puta abuela Quita, coño Ah, ya me habéis dejado Hecho una pena Corre Hostia La UCI con silenciador Nunca falla No, pero me quedan 20% de munición Corre La concha de su madre Aparta ¿Y aquí puedo entrar? Ah, pues no No puedo, no Esto es difícil, eh Es un mod Muy difícil Por lo que tengo entendido Es complicado de pelotas Que me muerde el arán Hijo de pelota Ah, estupendo Me habrán envenenado Sí Sí que me han envenenado Sí Adiós Venga, alguno más Ala Venga ahí A muerte con los perretes Que os follen A ver ¿Quién sale aquí? Vale Me sirve Venga, de una De una, de una, de una De una, de una, de una Ole, ole Pero métete Gilipollas A ver Perretes Ole La esquivadinha Corre, corre Corre Que me quieren violinar Y como no Tenían que salir arañas Hombre, claro Si no Si no de qué Bueno Cuervos Aquí no puedo entrar Aquí creo que tampoco No, no, no Fuck, fuck, fuck ¿Podrá ser la primera vez Que me maten los cuervos? Hijo de puta Se ha puesto en todo el camino El cabrón Qué desgraciado Correte por aquí Me cago en su puta madre Ole La esquivadinha Tío Espérate Que me van a matar Corre, corre Pero no, tío ¿Cómo me ha mordido ahí? ¡Qué falso! ¡Qué falso! A ver Creo que Lo siento Pero lo tengo que hacer Si no, no me quedo a gusto Creo que Tengo que salir de la comisaría Creo No sé Cómo estás pillando Pero como un desgraciado A tomar por culo Corre, corre Es mi oportunidad No hay que salir de la esta Ah, pues no Mira, todo lleno de muertos vivientes Hasta por aquí, chaval Flipas A ver ¿Me tendré que meter aquí? No ¿Tendré que ir al ordenador? Espérate Es que no sé lo que coño tengo que hacer La verdad Lo reconozco No, no parece ¿Puedo guardar? No Qué divertido, eh Qué divertido Vamos, Hank Antes de nada Ahí Es que está todo lleno de enemigos Chaval Toma, toma ¿Puedo acceder aquí? No puedo, tío A ver la araña Alma y la araña Ahí vienen Ahí vienen Vale, bien Esquivadiña Ole, ole Los caracoles ¿Quién va a salir aquí? ¡Aaah! ¡Puta madre! ¡Uf! ¡Maca arena! ¡Uf! ¡Socorro! ¡Hostia! Me han pillado No uno Me ha pillado dos ¿Y aquí qué hay? ¿Quién hay aquí? Plantas, tío ¿Pero qué dice? Alma ahí Alma ahí ¡Morir cabronas! ¡No! ¡Adiós! Espera, espera, espera Déjate, déjate, déjate Es que va por tiempo Es que no me puedo enrollar aquí Es que no puedo Muere, hija de puta ¡Qué dura es! ¡Déjame pasar! Por aquí no Estaba claro Pero tenía que probarlo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Madre mía! No sé cómo lo he hecho No sé cómo lo he hecho ¿Cómo estás pillando hoy? Pero a ver Es que este juego es difícil Es que es la gracia de este juego ¡Me cago, tío! Me ha envenenado Me parto Me parto la caja, eh Me parto Ya no tengo balas Me descojono Fuck Vale, por lo menos Han caído las dos ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Cómo voy, chaval? Dejarme algún objeto De cura ¡Cabrones! ¡Cabrones! Yo creo que lo he gastado Muy rápido, eh Yo creo que lo he gastado Demasiado rápido Sí No Sí Sí No, sí ¿Cómo que no? ¡Que te follen! ¡Mr. X! ¡Cabrón! ¡Hasta luego, Lucas! Virus y veneno No es lo mismo Cuidado ¿Pero qué ponía veneno, no? ¡Hijo de puta! ¡Hombre cabrón! ¿Se ha cerrado el juego? ¿What? ¿Qué dice? ¿Por qué se ha cerrado el juego? ¡Madre mía, tío! ¡No! No me la contés Este vídeo no lo puedo quitar Este me lo tengo que tragar ¡Ah! ¿Que le puedo manejar yo aquí? Acabo de romper el juego Puede ser ¡¿Qué coño?! ¡Muere, Anete! Joder, y decía de no hit ¿Ya ves? Es que es complicado Es el Dark Souls De los Resident Evil En cuanto a mods y eso ¡Hala! ¡Qué hostia! Vale, esquivadinha Y esta me va a enganchar Y me va a matar ¡Anete! ¡Alma y la Anete! ¿Dónde vas, Anete? Espérate, que me voy contigo Mira, mira ¡Ay, ay, ay! Parece otra cosa, eh Parece otra cosa ¡Toma, toma, toma, toma! Tócate el nabo A ver Zona cero Cuidado, eh Vale Me tenía que pillar Para ser feliz Me crasea siempre ahí, tío Pero, ¿por qué? A ver, una cosa A ver Quiero mirar un momento Vale Ya sé lo que pasa Estará mal el mod o dañado Ni una cosa ni la otra Es que no hay que entrar ahí Es que no hay que entrar ahí Hay que seguir Claro, pero vamos a ver ¿Qué sentido tiene Que te pongan Esa puerta ahí Funcional ¿Qué sentido tiene? No es por ahí Hay que seguir recto Tío, yo que coño sé que no es por ahí Estoy cabreado Esta vez hay que seguir recto, eh Que os follen Es que me la pela Me la pela Claro, es por aquí, coño Fatal Corre, corre Dime que es por aquí, menos mal ¿Y ahora para dónde? ¿Para arriba o por aquí? Por aquí, parece ¡Buah! No, tío, plantas, no ¡No! ¡No! Corre, corre Corre Que no quiero gastar tampoco mucha munición En esta sí voy a gastar Se murió, ¿verdad? Se murió De la joya Voy con virus Y ya no tengo curas ¿Se puede seguir craseando? Pues no lo sé ¡Aaaaaaah! Fatal Fatalísimo Y no hay ni un objeto, ni nada Ni cura, ni su puta madre ¡No! ¡Uf! ¡No! ¡Hijo de puta! ¿Por aquí por dónde es? ¿Por aquí? No Estaba claro que no iba a ser por ahí Pero yo que sé ¡Mierda! Tenía que hacerlo ¿Cuál me voy de vida? Bueno Piché, piché ¿Quién hay aquí? No 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 quiero morir No quiero morir ¡Hola! Tremendo guantazo me ha pegado, ¿eh? A ver, déjale que venga Hijo de puta No, hombre Que sí que es muy bonita Si yo lo sé Que te den ¡Por el culo, cabrón! ¡Corre, corre, Hank! ¡Corre! Pero algún momento voy a llegar a algún lado, tío Me queda un minuto, ¿eh? ¿Qué habrá aquí? ¡Oh, no! ¡No! ¡Me cago en sus muertos! ¡No me matéis! ¡No me matéis! ¡Uf! ¡Qué mal de munición, eh! ¡Fatal! ¿Puedo? Pero, ¿dónde está el final del nivel? ¡Ay! ¡Ay! He llegado Dime que he llegado Se ha acabado la música Su puta madre Está tenso la mierda, ¿eh? ¿Y qué pasa? ¿Les traen o algo? Aunque si tiene tres capítulos ¿Qué sentido tiene que les traigan? El agente sobrevivió Y obtuvo el virus G ¿Ah? El virus Se quedó en las manos de Umbrella Vamos Lo dieron a Umbrella El final de una pesadilla Es el Preludio Para otra Vamos Un principio Para otra Muy bien ¡De lujo! ¡Hala! Mortal Knight Episodio 0 Completado Después de dos craseos Y su puta madre Muy bien Muy bien Rango S ¡Ole! Los caracoles No Yo creo que de puta madre Vaya Muy bien Me sirve ¡Qué guay! Si yo le voy a cargar ¿Qué pasa? Ahí te cuentan Básicamente Como Hunk Sobrevive al ataque De Birkin En el subterráneo En las alcantarillas Luego tiene que escapar Porque la ciudad Ya está muy infectada De hecho ya habéis visto Muchos más enemigos Que en el juego original En fin Me ha molado Me ha molado Oye Ha estado muy bien Muy curiosete Sinceramente